Pese a los excesos de producción ocurridos el año pasado, el consumo de lácteos en el Paraguay es de 92 litros por persona, muy por debajo del promedio mundial recomendado por la FAO, que es de 104 litros por persona por año. Estos datos fueron revelados el día de ayer durante la Expo Láctea en el Pinedo Shopping, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Leche. Por segundo año ya no tenemos faltante, no vamos a tener faltante y esto es bueno, esto hace que los precios se estabilicen y también ya estamos encarando una mirada a países vecinos, es decir, al tema de la exportación. En cuanto a la leche en polvo, tenemos un compromiso contraído entre varias empresas que se unieron, que son principalmente cooperativas, para juntar volúmenes y lograr una exportación sostenida en todo el año, en épocas de sobrantes de leche y también en épocas de, digamos, donde no haya sobrantes, no digo faltantes, pero estamos administrándolo bien y creemos que esa abundancia de leche va a provocar también un mayor consumo, un mayor movimiento interno de lácteos, de hecho las industrias están diversificando mucho, ofreciendo cada vez productos más nuevos para satisfacer al paladar más exigente. Con imágenes de Juan Carlos Silva, informó para ABC TV.